hay un escrito supongo que es estético nomás es estético pero asumiendo no sé estético tengo pelo pero me gusta ser pelado además tengo entrada entonces asumí y dije ya voy a ser pelado la pelada siempre es más digna que el parrón el gran Lord Byron dijo una vez respecto a una persona que no le tenía muy buena murió de la forma más terrible calvo no, más terrible es morir pero está se meten en la piscina con parrón y les quedan flotando así ¿cuál es el parrón? mira, Pancho Vidal un poco de pelo así por el lado y después se lo esmarañan así Pancho Vidal es un ejemplar de parrón el presidente está cerca eso no, todavía no el presidente se carga para el parrón pero Pancho Vidal es como el más parrón de Pancho Vidal es como bien parrón el rey del parrón el rey del parrón oye, Al, no te veía así a tiempo de verdad ahora que sí, de verdad que no nos veíamos a tiempo ya ¿y eso es bueno o malo? no, es bueno para el país la última vez que nos contamos le pusimos la última vez que nos contamos viejo verde ¿cómo? ¿cómo? esa hueá que yo he timbrado para siempre el viejo verde facho esa hueá viejo verde facho esa hueá que me hizo la Ale Mato esa hueá que yo he timbrado para siempre yo he timbrado claro no, fue mal no, que yo he timbrado para siempre de hecho cada vez que de la carrera de la carrera de la carrera entonces cada vez que vos mete las patas un gol saca la entrevista así viejo verde facho así no, que yo he timbrado para siempre es un concha que cuando hay problemas mentales uno, claro es otra cosa si, pero no sé poder fuera parte no sé en el congreso en el congreso por ejemplo imagínate mira Gonzalo la carrera porque además tiene composiciones sexuales la hueá que le dije en la entrevista a la Ale es verdad y lo he hecho han demostrado en aquella época no sabía mucho pero lo he hecho en ese tiempo era así como una osadía pero con el tiempo de hecho pero el tiempo ha mostrado que era así este hueón va a terminar desaforado porque un día se va a meter al baño detrás de la de Emilia Schneider y la va a agredir sexualmente no, así va a terminar este hueón y agredir sexualmente va a esperar que haga pipí y le va a agarrar la estamos en vivo hay 500 personas perdón ya pero si les dije hueón ya les dije tres veces ya, pero todavía no se sabe quién es yo no lo dije no, yo tampoco sigan la hueá solo lo único que puedo decir es que la persona aludida está mellada pero no es mellado pero nos referíamos en todo caso es un buen tema va a partir aunque hablábamos fuera de cámara de la calidad de los diputados y diputadas que tenemos la cámara de diputados que tenemos yo no sé ustedes saben más en la historia de Chile alguna vez hubo una cámara de diputados como esta oye ha habido sí pues era siempre ha sido así pero siempre ha habido personajes siempre ha habido personajes los locos 90 donde nadie escribía de nada ah bueno no claro no sí es verdad puede ser sí puede ser espero un día que haya alguna colega colego exparlamentario que le escriba las memorias a esa hueá porque bueno las memorias de 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 los locos no pueden servir al respecto ya oye déjame hacer un ya está tú lo partido llevamos como 10 minutos pero déjame hacer formalmente la presentación sí sí llevamos como 10 minutos eh algunas de las cosas que se han comentado acá son constitutivos de delito como las acciones de Miguel Mellao por lo tanto o sea que nos van a decir a nosotros nosotros hacemos un podcast ni una cosa más que eso discrepo de hecho en ese punto discrepo ya vamos a entrar al tiro mira quiero decir lo siguiente quiero darle la bienvenida ya hay 600 y tantas personas en el canal de la cosa nuestra excelente que bonito que agarran enganchen rápido yo tuiteé en la tarde dije como que sale un podcast de emergencia justo estaba hablando con Mayor Mayor dijo perfecto me queda súper bien el horario dos de la mañana la raja dale nomás cuál es el problema de hecho ya sabemos que usa pijama blanco no 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 y entonces dijimos vamos a hacer un podcast de emergencia entonces la pregunta de que cada cajón por qué vamos a hacer un podcast de emergencia entonces para el público que nos está viendo vamos a hacer un podcast de emergencia porque hay un tema sabrosito muchos insistieron de verdad insistieron yo no sé si da para tanto pero muchos insistieron que el tema de Miguel Mellado y et al da como para un podcast de emergencia y nosotros básicamente Alberto y yo recogimos el guante pero por una motivación distinta básicamente porque estamos vendiendo entonces le estamos recordando no claro la apariencia total la apariencia total no te vayas a ir por Carlos y se va el Carlos te voy vendiendo y se va no puede no puede estar porque tiene contrato vigente tiene contrato tiene contrato ya vamos a presentar a Carlito porque viene aquí invitado no Carlito ya entró con las patas así pero hasta el fondo lo que pasa es que lo que pasa es que Carlos digamos Carlos quiere estar acá sí ya pero no importa pero 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 si ha sido un buen si ha sido un buen campeonato y salís campeón de segunda división capaz que pues hay capaz que te vayamos a buscar capaz que el Real Madrid te vayamos a buscar ya pero no hablemos de eso digamos estamos vendiendo porque tenemos la cosa nuestra en vivo el 4 de julio y vamos a regalar dos entradas dos entradas ya se me va a ocurrir algo porque no lo he pensado y pero vamos a algo con hashtag y esas cosas raras y vamos también a ah y lo que más nos interesa porque va a estar muy muy entretenido y queremos que se llenen las vacantes porque vacantes limitadas bueno el teatro también son 400 personas que caben en el teatro municipal de San Joaquín pero además el sábado 1 de julio o sea en dos sábados más Alberto tomará la deferencia agarra un avión se viene para acá en el jet privado de Benzema de hecho se viene junto con Benzema se lo presta y aprovechando futbolero y vamos a hacer las leyes del poder del padrino y mucho más ya usted sabe estamos ahí y eso está buenísimo me quiero quebrar pero la última vez me llevé todo en el ah en el en vivo no 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 pero este de este de las leyes del poder y mucho más es una jornada todo el día ah ya otra cosa ya maratón 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 más ratito para no la que haga las leyes la sultana me invitan de repente vamos a estar hablando y yo voy a compartir las pantallas para que vean el programa vean la cosa está increíble y vamos a sortear ahora durante el programa una invitación porque se llama ese all inclusive y le vamos a regalar un cupo al diputado mediado porque las leyes del poder las necesito las necesito las necesito ya entremos para conversar sobre el caso mellado porque sabéis que uno podría pensar que vamos a estar de acuerdo y capaz que no y para eso le vamos a pedir una primera opinión lo invitamos en su calidad de analista y toda la cosa tenemos la expectativa que se enoje en este programa como se enoja en otros nuestro amigo nuestro amigo íntimo nuestro amigo personal Carlos Correa Bau ¿cómo estás Carlos Correa Bau? hola Darío hola Alberto ¿qué tal Ale? ¿cómo estás? muchas gracias por la invitación pero difícil que me enoje acá porque no hay ningún demócrata cristiano así que me van a navegar en el podcast del lado cuando digo esas cosas yo más bien en la bueno en las conversaciones con varios de ustedes han pasado otras cosas han tenido efecto en otras situaciones de hecho con la Ale estábamos recordando una antigua entrevista que la Ale me hizo los dos eran profesores de la Portales y analizamos también un fenómeno de otro diputado de derecha que la pueden buscar después en redes sociales pero vamos a ir al fenómeno del tema mellado vamos a vamos a porque acá hay mira yo acá hay varias cosas que son raras que requieren un poquito más de lupa más allá después discutiremos si es delito o no la primera cosa es que el presidente cita a los 18 diputados parlamentarios de la macrozona sur nos fueron todos yo no vi a Felipe Caz en la comida a un evento privado en el Cerro Castillo para decirle solamente una cosa para decirle mira yo quiero que ustedes sepan que yo ocupo la palabra terrorismo para referirme a la violencia en la Araucanía eso es todo lo que el presidente quería decirle y por tanto quería que lo escucharan de su boca y por tanto que después lo repitieran en otra parte o sea si no se los dijo porque lo digamos las cosas como son esto es política uno de ellos uno de ellos mellado llega a alguna especie de acuerdo con un medio no sé si puedo mencionar el medio y le filtra si podemos mencionarlo ya ok a la tercera el medio salió la cuestión a la tercera y le hace ver le cuenta que va a estar ahí y que básicamente le cuenta de ahí con su teléfono su whatsapp que es lo que está el presidente diciendo la periodista del medio y aquí donde viene una complicación mayor por eso sale una nota hoy en la tercera que hay que ponerle lupe probablemente la Ale que tiene un ojo acá único se da cuenta lo va a explicar mejor que yo la periodista estoy citando a mellado y la periodista del medio le pide a mellado ya ok voy a publicar eso pero necesito que me entregues la grabación y que me des una evidencia de que el presidente dijo eso señor mellado le envía la grabación a la tercera o sea le graba sin consentimiento al presidente después discutiremos si es legal o no y la tercera le pide la grabación y él le entrega la grabación a la tercera la tercera lo que hace es que transcribe la grabación y además la tercera incluso dice en su nota me comentó una grabación que tuvo acceso a la tercera esto habría sido una más de las tantas filtraciones de los whatsapp que se filtran a la tercera de la comida todas las cosas que la tercera tiene pinchado la moneda a no ser que alguien que no es mellado difunde este video este audio por las redes sociales lo hace llegar hace el mismo la misma jugada que hizo la bio bio con el audio de la cancillería que como no podía publicarlo porque podía tener un problema legal lo que hace la tercera al parecer o no sé no quiero acusar a la tercera pero lo que hace alguien para darle credibilidad a la nota es que toma el audio y lo distribuye por las redes sociales y así el audio es conocido y llega a la moneda y obviamente se horroriza es un clásico es un clásico eso pero acá acá no es no estoy exculpando a mellado lo que estoy diciendo que mellado no graba el audio con un fin político sino con un fin comunicacional de generar un impacto comunicacional este audio circula y después de aparte este audio a partir de este audio se hace una minuta la repiten varias figuras de derecha en la cual dicen dos cosas la minuta de la minuta de la secom de la derecha dice dos frases la primera frase que dice es que el presidente le dice el presidente no tiene él es un cúmulo de contradicciones porque le dice cuando se junta con los parlamentarios de la macrozona sur que hay violencia en la araucanía y que va a poner mano dura y bla bla y por otro lado cuando se junta con convergencia dice que hay un rebelde que tenemos que ser rebeldes y esa minuta y la frase de la minuta que se lo escuché a tres personas de derecha dice con cuál de los presidentes nos quedamos ¿por qué? porque en efecto a raíz de la nota de la tercera lo que la derecha iba a hacer después era decir que el presidente era poco creíble y que era una especie de celi que depende con qué se juntara decía lo que la audiencia quería decir esa minuta esa minuta circuló antes que el audio circulara por tanto quienes conocían la minuta ya sabían la nota que iba a salir en la tercera esto todo esto se interrumpe porque la tercera la moneda da un lío da un caso con el tema de la grabación y se va encima mellado perdona paréntesis con ayuda grande en ese minuto de varios parlamentarios de la derecha y yo creo que con la ayuda principal no con la ayuda de José Antonio Cás bueno por eso de José Antonio Cás de la derecha de hecho pero es que hay derecha hay derecha es que hay derecha hay derecha de republicano especificemos y de hecho cuando José Antonio Cás hace esto pues José Antonio Cás y el presidente tienen un negocio que después lo podemos hablar tienen un negocio porque tienen otra negociación en otro tema cuando José Antonio Cás dice esto obviamente queda la escoba porque dice no fue Navellán no fue el señor este que tiene nombre músico Schuber no fue no fueron los republicanos entonces quién fue y empezaron la lista a achicarse porque todos empezaron a auto decir que no era y de hecho al final del día solamente había de los parlamentarios de oposición solamente habían dos que no habían hablado y la derecha pensó todos pensaron que era autogol del gobierno que alguien que alguien del frente amplio pensaron que era un caso como el de la cancillería exacto exacto sí pero pero José Antonio Cás es el que advierte que es un parlamentario que estaba ahí entonces o sea Cás sabía que sí obvio 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 que sabía entonces él dice no soy yo no son los míos eso es lo que dice el mensaje no son los míos los que están en esta operación de hecho ningún político republicano repitió la minuta que dijo Guillermo Ramírez la dijeron otros parlamentarios UDI pero no la dijo ningún republicano y por tanto la lista era muy corta de hecho eran o dos parlamentarios que son independientes que no son cercanos al gobierno pero tampoco son de oposición una el Zafirio que es independiente o Karen Medina que es PDG o alguien estaba mintiendo y ahí Mellao prefiere cachando que la lista era corta y que finalmente iba a terminar en él dice bueno decide contar la verdad de la milanesa con gran hidalguía con gran hidalguía hay que decirlo primero primero niega dice esto primero niega no primero niega por eso él se había auto excluido él dice hay un quiebra de las confianzas él se auto excluyó claro él se auto excluyó las confianzas con estas filtraciones pero las confianzas pueden volver a recuperarse con las próximas reuniones que esperamos podamos tener y aquí lo importante es no perder el foco central que son los atentados terroristas y el terrorismo que dijo el presidente que había yo llegué tarde a la reunión por lo que no estuve presente cuando dicen que dieron esas instrucciones de no grabar dicen que grabé 10 minutos de duración de una reunión que duró 3 horas y fueron los 10 minutos finales en donde el presidente presentó las conclusiones y los compromisos de la macro zona sur y es por esto y como lo mencioné en la declaración me parece relevante guardar para recordar y frente a la petición de diversos medios me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos por lo que lo compartí de buena fe pero hombres por favor no pero él reconoce que esto es una grabación que hizo para un medio Hidalgo dice diversos medios para ir pero un solo medio lo publicó eso es lo que lo que observé ahora claro el Pravda del Frente Amplio ahora el problema radica y aquí la Ale puede ser que a quien persiga al gobierno a Mellado a la tercera está enredado el caso yo lo veo bien enredado yo lo veo súper claro y me parece de una patudez yo por eso quise participar en este podcast y porque querís parte de la cosa no chavos que te creí no pero no estoy obligada hello no no estoy obligada nunca triple hello ya cuenta tu versión periodística yo creo que primero que nada no puede haber reunión secreta en un espacio público de suyo público como Cerro Castillo y con personajes públicos en funciones públicas porque no estaban ahí para conversar del horóscopo no estaban celebrando un cumpleaños que ya hubiera sido feo que lo celebraban en Cerro Castillo no es un acto privado en ningún sentido ni teórico lo único que protege la libertad las normativas de libertad de expresión es la vida privada que la información que se difunda no dañe los derechos de terceros pero habiendo un interés público en lo que se trata no hay secreto posible el señor Mellado podría no haber grabado podría haber tomado notas y difundir lo que allí se estaba diciendo con todo derecho a mí para mí esta es una chambonada política porque por supuesto por supuesto que desde las leyes de la política el presidente querrá tener reuniones secretas con ciertas personas para tratar asuntos que luego se transforman en temas públicos pero el peso de la prueba recae en él si yo quiero tener una reunión privada con alguien no me voy a juntar en Cerro Castillo no me voy a juntar con 17, 18 parlamentarios de distintas tendencias y algunos sin ningún incentivo para guardar secretos respecto de lo que estoy conversando no era una conversación secreta tampoco era de aquellas conversaciones que la ley resguarda porque dañan la seguridad nacional una sesión secreta por ejemplo se puede acordar en la comisión del senado de defensa para tratar no sé el número de tanques que tiene Chile pero yo me parece que esta idea esta idea que se intenta imponer de que se ha faltado al presidente o a la figura presidencial porque había que mantener esa reunión secreta es de un sentido oligárquico asqueroso podrán defenderlo los que participan pero no los periodistas yo he escuchado periodistas diciendo si y es delito también publicar la grabación no 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 es delito publicar la grabación no pero pero mira yo creo que hay un punto que tú estás diciendo que o sea hay algunas distinciones que yo creo que es súper importante hacer en primer lugar cualquier cualquier conversación que se da en un espacio en el cual no es deliberado que eso se transmite tal cual está cualquier reunión de ese tipo no se puede grabar eso está en la ley el espacio privado no se define porque sea un lugar de el parlamento o lo que sea el parlamento es la sala de sesión por supuesto es diferente pero pero cualquier lugar público cualquier funcionario público o sea si yo cualquier funcionario público puede ser grabado por otros sin su consentimiento eso no es real es real es real porque hay fallos de la corte suprema hay fallos de la corte suprema en que por ejemplo el caso de la doctora Cordero pero espera pero espera déjame no es que déjame déjame porque quiero ser bien claro en ese punto hay fallos de la corte suprema que interpretan por supuesto la ley que interpretan la ley los actores de una sociedad no se guían se guían por la ley en principio puede no ser así pero en principio la ley es clarísima que hay dos delitos que son diferentes y ambos concurrirían en este caso uno es grabar sin consentimiento de un tercero y el otro es difundir material de ese tipo de casos son dos delitos diferentes son artículos distintos a menos que a menos que y esta es la interpretación que hace la corte suprema sobre la base de los convenios internacionales firmados por Chile pero eso es cuando llegas a la corte suprema te lo digo te lo digo muchas veces como víctima de la situación es cuando llegas a la suprema que te van a decir eso no antes el fiscal va a investigar porque la ley te dice aquí esto es delito y cuando llegue a la suprema te dirán no se preocupe porque en este caso considerando lo que usted me está diciendo y considerando que lo que dice la contraparte no vale ok es así pero uno no puede guiarse por lo que dice la corte suprema de entrada uno llega hasta la corte suprema y el periodismo no se guiara por lo que dice la corte suprema y la convención interamericana no había periodismo en Chile no no estoy de acuerdo porque aquí viene el punto importante el periodista que recibe ese material tiene todo el derecho y todas las garantías constitucionales en cualquier país democrático del mundo para hacer lo que quiera no obsta a que el que le pasó el material haya cometido un delito ah claro el que graba puede cometer un delito exacto de hecho esto no tiene que ver con el periodista el trabajo periodístico está garantizado pero aquí se está el debate el debate se ha llevado a que todo fue delito incluso los periodistas podrían haber cometido delito los periodistas están cumpliendo con su trabajo pero hay un caso hay un caso cuando que pasa cuando es el periodista el que le pide a cualquiera otro que cometa un delito porque aquí habría una petición de los periodistas es distinto es distinto cuando tú recibes una grabación de algo que pasó y puedes hacer una evaluación ética de cuál es el bien público comprometido si vale o no si es noticia o no publicar lo que allí se está señalando pero si tú le pides a alguien que cometa un delito en tu nombre eres cómplice del delito pero ojo voy a ser como el Alex ojo un momento pero déjame pero voy a ser como el Alex quiero decirlo importante dale 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 no dale dale no lo que pasa a ver si el medio a ver es que yo creo que el escenario que se describe es un escenario que es ficticio por completo y creo que no solo es ficticio sino que es falso o sea imaginarme que un medio de comunicación te dice oye vaya a ir a la reunión grábalo y eso obviamente obviamente está muy en el límite está muy en el límite yo creo que es evidente que lo que pasó fue lo que pasa con todos los políticos que andan o sea a ver mellado ya dijo aquí la hago ya aquí la hago porque el el presidente siempre siempre se manda alguna entonces yo voy a grabarlo lo voy a mostrar qué sé yo y y resulta que eso va a generar una agenda política que me va me va a ser muy muy conveniente bueno eso es lo que él estaba pensando eso es lo que estaba pensando porque él llega a grabar la la reunión entonces su etapa dice él de conclusiones no importa él quería grabar la la reunión y creía y probablemente lo que quería era filtrarla pero bueno pero la graba supongamos que la graba con un afán meramente de recordatorio da lo mismo es que da lo mismo porque es es una falta es un delito igual ahora insisto eso hasta que llega un juicio y todo luego el el medio el medio si no o sea en cualquiera de los casos en cualquiera de los casos el medio está buscando noticias ese es su y ese y tiene garantías constitucionales para eso yo creo que aunque le hubiese pedido es muy difícil que esté cometiendo un delito es muy difícil porque no porque porque finalmente es otro actor el que eventualmente va a hacer el gesto yo quiero destacar una cosa para mí lo importante radica en que primero en que despejemos la 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 discusión respecto a si el presidente puede ser grabado sin consentimiento porque el presidente de la república porque está en la moneda porque está en el pasado castillo porque no no puede ser grabado por tercero porque eso no se puede o sea no se puede no para el presidente para cualquier persona y y yo creo que ese es el punto primero principal yo no sé quién dijo que esto tenía que ver con la estatura presidencial o no a mí no me importa eso no se puede no se puede grabar a una tercera persona sin su consentimiento eso no eso no se puede si yo tengo una 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 conversación eh donde yo estoy eh donde yo estoy involucrado personalmente o sea si yo estoy en un correo electrónico o en una grabación de un whatsapp qué sé yo la verdad es que sí probablemente se pueda difundir eso porque es una conversación en la cual yo estoy directamente involucrado no yo estoy planteando un tema en la conversación no estoy escuchando un discurso ni ni alguien que no me planteó un tema como como en este caso que el presidente cita es cierto es cierto que el presidente hace una reunión extraña que no tiene como forma no está claro por qué qué sé yo probablemente quería instalar el tema este de que de que menciona la palabra terrorismo lo que sea ¿ya? lo único que yo sé y aquí viene un punto político es que la derecha la derecha considera que el tema más crítico más fundamental más estratégico legalmente más complejo con estado de excepción incorporado es el tema del terrorismo es el mismo sector político que considera que es el tema más crítico en el cual ante el cual pusieron el grito en el cielo porque una ministra tomase contacto con un líder de de la causa mapuche ese mismo sector va y dice luego solo luego de saber que es de su sector quien hizo esto ¿ya? va y dice que esta reunión no sobre terrorismo no pone en algún en ningún nivel en riesgo la 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 seguridad nacional a ver si yo en el marco de una reunión política una reunión política con con grandes actores independientes que falten sobren lo que sea grandes actores en el marco de eso yo eh grabo una una reunión efectivamente el cuando el presidente dice oye no se puede por favor les pido que no graben ¿ya? eh está diciendo está convirtiendo en moral un tema que que no es moral que tiene otro nivel pero bueno pero ya eso ni siquiera hay que decirlo si hay que decirlo ya estamos en una situación bien bien dramática pero pero la derecha establece una tesis respecto a esto ahora que una tesis que muy que yo considero muy extraña que es decir bueno esto tiene un interés público a ver tiene un interés público sí es cierto pero ojo se trata del tema que ellos mismos consideran que el tema más importante y que requiere un tratamiento muy particular de inteligencia en secreto que es el tema del terrorismo entonces yo no yo logro entender o sea si yo si en Chile hay terrorismo una conversación sofisticada importante a esta altura no se salga porque el presidente diga o no diga si en Chile hay terrorismo y yo soy terrorista por ejemplo a mí la filtración me sirve para entender para tomar decisiones me dice cosas del sistema político que a mí me sirven para para ser más agresivo para ser menos agresivo para para lo que sea por tanto el acto del 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 diputado si genera un efecto sobre un tema de interés nacional frente al frente al cual en Chile se ha estado en estado de excepción de manera sistemática por muchos años o sea a mí me parece que que es una gravedad extraordinaria no veo otra cosa oye a ver momento ya pero tratemos de ir zanjando algunos temas de a uno porque porque tiene muchas aristas el tema yo solo quiero amor pedagógico yo recojo parte del del argumento inicial de la de Matus fíjate que no lo había pensado tanto en la mañana y a propósito de 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 varias conversaciones con con alguien algunos amigotes que han tenido hoy durante el día que han tenido responsabilidad pública fíjate que en realidad una manera más simple de entender todo esto es un poco lo que decía la la Ale pero no centrándome en el tema periodístico sino en el hecho de funcionarios públicos en horarios de trabajo público en el caso del presidente de la república son veinticuatro horas en lugares que están financiados digamos que son del público Cerro Castillo con otros funcionarios públicos que también tienen artículo veintidós que no tienen horario eso no debería porque ser privado y eso yo creo que es una cosa ahora se subentiende que eso rompe varias lógicas pero en realidad me parece que una buena manera es entender que eso es siempre público en el caso en particular del gobierno y del presidente por supuesto que eso rompe ciertas lógicas con las cuales se ha construido la política pero yo creo que hay que darle una revisión a eso y yo creo que en ese sentido lo que más bien vale la pena de parte del propio gobierno además por un interés porque efectivamente nadan como pececitos en un mar de tiburones es asumir que eso siempre es así ¿ya? eso yo creo que es una discusión más profunda que da al fondo como la lógica como de seminario y de profundidad porque además hay un debate ético hay un debate también que es legal hay un debate que tiene que ver con los usos y costumbres hay un debate que tiene que ver con qué es lo más útil es decir chuta entonces si políticos no pueden hacer una conversación privada casi nunca salvo que sea no sea el domingo en la noche en su casa particular bueno ok pero demos toda esa discusión porque lo que yo sí estoy de acuerdo es que cuando llega un funcionario público cualquiera y dice bueno pero si esto es público fin de la discusión entonces todo el hilo posterior queda con este argumento inicial instalado y lo otro que lo quiero dejar solamente es bozado ni siquiera lo quiero opinar es que más allá de esa discusión que me parece que es súper interesante que hay que darla hay sí por varios hechos por las declaraciones de cast con el negocio que nos hablaba Correa que no sabemos cuál es por las declaraciones también de algunos diputados por la propia por lo que acabamos de escuchar digamos patético del diputado mellado al comienzo es decir todo el mundo se siente en falta y hay una pequeña escandalera muy intensa decir esto es gravísimo o sea si tuviéramos que quedarnos con el hashtag de ayer de anoche el hashtag de anoche era esto es gravísimo cualquier actor decía no 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 esto es gravísimo incluso constitutivo de delito esas fueron varias opiniones eso fue lo que se instaló como marco interpretativo de lo que sucedió por lo tanto hoy en la mañana amanece el presidente y el gobierno a la ofensiva y cuando el pelafustán de Mellao que es mi idiota hace ojo lo hace en una semana que está pero de maravilla de renovación nacional porque es un lujo o sea con el tronco Torrealba que todos los días van apareciendo más billetes que se le van cayendo la casa con ladrillos de billetes y toda la cosa o sea Codina que está solamente en fase investigativa pero que le allanaron la municipalidad ante ayer o sea Dantesco para la renovación nacional Dantesco entonces encima Mellao así como gracias amigo le hace esta jugarreta por lo tanto el gobierno pasa a la ofensiva entonces yo quiero solamente dejar es fosado como ven ustedes el sentido de oportunidad más allá incluso insisto de la definición conceptual inicial porque ¿será capaz de hacer algo con una pelota que está cerca al área boteando? ¿será capaz de hacer un gol? ¿cuál será ese gol? ¿llegar hasta el final? y efectivamente que de verdad Mellao tenga que pagar en cómodas cuotas mensuales en los próximos meses yendo a declarar con juicio de desafuero etcétera o no o lo deja pasar y sencillamente en dos días ya esto no existe yo creo que ahí hay una discusión también que tiene que ver con el oxígeno que de repente recibe el gobierno ante una situación que tiene muy incómodo a Renovación Nacional y a parte importante de la derecha al menos a parte importante de la derecha Carlos a ver mira varias cosas en tu pregunta la primera cosa es que yo ratifico un poco lo que dice la Ale yo no me quiero meter si la grabación es un delito o no yo tengo mis dudas no tengo claro tiendo a pensar que sí que no se le puede grabar a las personas a ninguna persona hacer su consentimiento pero la reunión es pública en un edificio público y además de eso digamos las cosas como son la reunión se iba a filtrar está hecha para que se filtre está hecha para que la prensa diga el presidente se juntó con los 18 y si no la filtraran ellos les va a filtrar la moneda se juntó y les dijo mire claramente fuera de toda duda yo pienso que esto es terrorismo y nosotros vamos a tener mano dura y voy a ser un perro contra la delincuencia y todas esas cosas que al presidente le encanta decir como para para que la gente crea que está para instalar credibilidad en materia de lucha contra la delincuencia es una reunión hecha para filtrar yo voy a contar una anécdota voy a omitir al personaje porque da lo mismo pero yo me acuerdo una vez yo trabajé en el gobierno me citaron a una reunión con un cierto personaje que quería mostrar que tenía poder me citó a mí y citó a mucha gente de varios ministerios y lo primero que dijo la persona demostró poder tenemos que trabajar por bachelet después que le dio la cartilla dijo puras cosas obvias pero así como bien categórica sí puras cosas obvias y después termina la persona y dice que esta es una reunión reservada es la primera presidenta mujer de Chile y después dice esta es una reunión reservada que no se puede filtrar porque nosotros siempre sabemos quién se filtra bueno se filtró pero después yo como uno es busquía se pone a averiguar resulta que lo había filtrado a la misma autoridad que había citado la reunión o sea porque lo que quería decir era que apareciera la prensa que él había llamado a mucha gente de mucho ministerio para retarle y mostrar autoridad pues tal cual bueno es un podcast privado es un podcast privado por si acaso sí entonces no sale el podcast no sale el podcast esto tiene esa característica por otro lado también la estupidez de Mejado porque no tiene otro nombre de grabar al presidente de entregar la grabación a la tercera según él porque la tercera se lo pide es un asunto que yo creo que vamos vamos a tener novedades porque la fiscalía va también filtrar como malo la cabeza vamos a tener novedades acá respecto a eso yo no estoy cuestionando el trabajo periodístico de la tercera sino todo lo contrario felicitaciones por el golpe si estamos porque obvio tienen pinchada tienen pinchado Cerro Castillo completo independiente me llama un estúpido que a más de eso se engaña a sí mismo y queda como un político mentiroso que es la peor de los carteles el gobierno en vez de y a más de eso en esa grabación hay una chispeza de Lizalde que arma el caso y se va encima él y Carolina Toa que son más vivos son más como ustedes dirían más Tom Hagen para las cosas se dan cuenta que tienen una oportunidad de marcar un punto moral sobre el rehenne y lo hacen en una semana como tú dices pero el problema es que yo no logro entender cómo el presidente en la peor semana del rehenne cuando estaba en el piso los interrumpe y reta en público a Jaime Aguero esa cuestión a mí todavía me gustaría que me lo explicaran porque realmente el timing está súper bueno para pegarle al rehenne para dejarlo liquidado para dejarlo muy golpeado para obligarlos a sentarse a negociar para obligarlos a sentarse a diferenciarse del resto de la derecha y el presidente procesiona lo vasque de guata arrastrándose claro por favor perdónenlo perdónenlo chaguán claro chaguán así por favor así procesiona yungay de hecho varios rehenes varios rehenes están pensando dejar cortar la barba hipster ir a como se llama ir a ir a comprarse casa en departamento casa en ñuño hasta todos como como lo pero resulta que en la peor semana del rehenne cuando el rehenne está preparando todas las mandas y todas las todas las humillaciones para que la moneda los perdonara el presidente cambia la agenda retando en público a Jaime Aguirre por no llevar a Chile a Frankfurt a la pero nuevamente es una buena estupidez en tu caso no está bien con estupidez pero respecto al tema de los timing porque yo me pregunto como dicen en Cuba los compañeros partidos se preguntan por qué el presidente no dejó que el rehenne por lo menos día viernes terminara la semana sufriendo y le regala esta especie como de 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 pájaro rojo de pájaro rojo para que efectivamente se hable Jaime Aguirre y no de rehenne y además en un día bien complicado porque Torrealba se va precioso y Torrealba yéndose precioso y se empieza a desesperar puede empezar a hablar puede empezar a contarse estas cosas y bueno esa era la amenaza si el presidente para mí contestando todo esto para contestar tu pregunta sobre el timing yo creo que desde el punto de vista político y yendo al tema que plantea Alberto es cierto que hay temas que se refieren a la seguridad nacional pero tú esos temas no basta con que tú uses la palabra terrorismo ni seguridad nacional para que sea efectivamente un tema de seguridad nacional la ley exige ciertos protocolos y ciertos lugares por ejemplo la comisión de defensa del senado donde se declara previamente este es un acto protegido por y aún así se filtran igual salen las sesiones pero pero supuestamente tienen un procedimiento cuando yo voy a tratar temas de seguridad nacional y que requieren tienen un procedimiento ¿por qué? porque la democracia como sistema también tiene que protegerse de que no dos políticos no se junten cualquier día oye esto es privado y chuta y acordemos y pásame un billete y yo te paso te paso un servicio tiene sentido la transparencia no es solamente una cuestión en el aire tiene sentido y por lo tanto desde un punto de vista conceptual y práctico Cerro Castillo un lugar público con gente pública tomar nota grabación que se sepa lo que allí pasó no me parece que amerite escándalo de ningún tipo más por supuesto que desde el punto de vista político un gallo que grabó a escondidas que sirve para pegarle en la cabeza si es si amerita llevarlo a la justicia habría que pensar también entonces hay que llevar a la justicia a Lorena Díaz que grabó a su jefa en la cancillería no todas las grabaciones hechas sin consentimiento del otro se llevan a la justicia hay una evaluación política también de qué llevar o qué no llevar a la justicia yo creo que esta cuestión como uno que evalúa cuando denuncia ojo 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 pero hagamos lo siguiente perdón a la Lorena te quedaste mi pecado ya no pero espérate es que yo quiero que resolvamos esa pregunta fíjate que lo hago así de manera muy personal porque varias personas hoy me han preguntado así por interno de hecho nuestra nuestra editora periodística además nos escribió dijo oye cuánto va a durar esto entonces me queda razonando esa pregunta entonces ¿qué le conviene? hagámoslo así hagámos ese juego como si nosotros fuéramos asesores ad honorem de vez en cuando de este gobierno ad honorem ad honorem yo saldría yo saldría jugando para el otro lado yo saldría jugando todos los actos públicos son públicos fin fin del comunicado yo yo avanzaría yo avanzaría fíjate el presidente no tiene reuniones secretas además que para eso tiene operadores para eso hay otra gente ¿cómo va a andar el presidente? exponiéndose a que lo graben si es que no quería que lo grabaran en realidad yo pediría que se restableciera la pena de muerte para aplicársela al diputado millón para ver si no te lo juro no te lo juro es que no recordemos que esta ley surge en el caso en el caso eh Piñera que es el ejército que graba no en una reunión graba con aparatos de inteligencia conversaciones telefónicas con donde no hay ni siquiera nadie presente es muy distinto ese espionaje el espionaje a mí me parece que sí debe ser sancionado especialmente cuando lo hacen funcionarios públicos me da lo mismo lo que sea mira insisto no sé si me entendí en el encuadre me da lo mismo de hecho es más lo justifiqué creo que en realidad deberá ser público pero ese no es el encuadre que está mandando el encuadre que está mandando es que esto es gravísimo ese fue el encuadre el primer día bueno si eso es así y esto es política más allá de lo legal más allá a mí me o sea lo que yo no quisiera ver es lo que estoy diciendo así nítidamente yo no quisiera ver que sencillamente por un cambio en el estado de ánimo del presidente que por ejemplo puede estar concatenado porque en realidad en este rato cuando son las viernes 16 a las 8 y 17 de la noche y entonces el presidente en realidad está más enojado con De Aguirre ahora que con Mellado entonces en realidad suelta la presa de Mellado y dice ya la última declaración del presidente ya lo soltó bueno pero eso es lo que estoy bueno ya lo soltó porque dijo bueno la justicia evaluará a mí me parece grave pero que la justicia evalúe bueno lunes a la mañana todas las querellas del mundo quiero todo el fin de semana en la moneda a mis mejores juristas hay una asesoría externa de juristas porque quiero poner todas las cosas ¿sabéis por qué? porque el que perdona una tradición siempre está en peligro y yo creo que son estas cosas que a veces son chicas son casuísticas totalmente casuísticas son menores Mellado no está ni en segunda división todo lo que tú quieras pero son estos los momentos en que también creo yo humildemente que a veces los gobiernos marcan un poco decir ah ya parece que ya parece que hasta aquí ya como que trazó una línea y eso en un gobierno que justamente sufre porque todo el mundo tiene chipe libre para las inconsistencias en la derecha en cualquier mundo creo que es hora de que empiece a hacer pagar alguna consecuencia eso es lo que yo pienso si Darío mira el gobierno los ministros Elizalde y Cordero hicieron exactamente lo que tú dices no soltaron la presa de hecho salieron distintos tonos a decir cosas distintas que sea un delito que sea presidente no se graba no soltaron la presa el que como dice la Ale el que soltó la presa fue el presidente y que eligió en vez de 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 marcar autoridad este episodio de la grabación yo estoy de acuerdo con todos ustedes aparte esta reunión insisto eso va a filtrarse no se hizo porque el presidente quiere convencer de nada a los diputados de allá porque para que estamos con cosas con Cerro Castillo 18 estaba estaba la ministra estaba había varios ministros con estaba hecho para filtrarse y si no la filtraran ellos la filtraran la moneda eso era claro pero esta esta oportunidad de la grabación de la estupidez de Mellado que dice se quiera la confianza y después resulta que había grabado para pasárselo a un medio era una oportunidad de oro para marcar un punto de respeto al presidente es decir ¿sabes qué Mellado? con el presidente no Guachiperri era un punto de respeto y eso y eso porque marcabas agenda diciéndose hay que una manera de ladrar de marcar autoridad si al final al final estábamos en Chile a la gente le gusta la cuestión de la cuestión de la autoridad y eso lo hicieron bien era el guión que tenían y que estaba bastante bien Elizalde, Tobá y Cordero que estaban como perros y no soltaban la cuestión el que lo soltó como dice el Ale fue el presidente que por razones que yo desconozco alguien por razones que yo desconozco prefirió enojarse más con su ministro de Aguirre y pegarla de Aguirre y humillarlo en público así como como ¿qué es usted? ¿qué se le ocurre? ¿cómo uno va a llevar a en vez de de seguir la línea de su ministro cuando lo más razonable era si quería pegarle a Aguirre más bien una cosa suave la moneda incluyó al ministro y hubiera amenazado obvio, claro obvio yo habría dejado ya que usted me gusta habría dejado que los ministros péguenle 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 muchachos péguenle yo ahí claro 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 en eso coincidimos así que con la ALA nos pueden contratar o no si quieren o sea estamos totalmente alineados Mayul Mayul dame 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 mientras yo voy a mostrar un cartelito pero sencillamente porque soy así porque estoy en la venta ¿cómo lo solucionamos este fin de semana? porque ya dijo algunas cosas el presidente ¿cómo lo solucionamos? ¿cómo le sacamos partido? ¿cómo aplicamos las leyes del poder? las 50 leyes del poder del padrino no o sea aquí hay es que mira voy a llegar a las leyes pero porque porque hay un punto de las leyes que nos ha tocado todavía es muy importante a ver a ver lo primero yo creo que ir despejando los detalles detalles gruesos no son detalles no son los delegados hay detalles que son importantes el hecho de que la alocución haya sido hecha para que se supiera o para filtrarse se entiende que está hecha para que ocurran versiones sobre el hecho evidentemente tú invitas a 18 personas a una reunión que que no tienen ningún marco secreto legal por tanto efectivamente no es secreta porque porque quieres que efectivamente se converse del tema quieres hacer una agenda sobre eso mal bien da lo mismo se hace pero se entiende que lo que puede hacer las personas es plantear versiones de lo dicho versiones lo que las personas no pueden hacer insisto en esto es grabar a alguien sin su consentimiento y lo que no pueden hacer menos porque es otro delito más pueden difundir la grabación en la práctica tú puedes esto es lo mismo que las situaciones hay un tema que es parecido al tema de los espionajes en la práctica tú puedes grabar solo que si te pillan es delito como cualquier delito yo el otro día fui a la moneda fui así hola presidente bueno mucha gente va a la moneda así va con el micrófono puesto para que se sepa la gente va a la fiesta con el celular grabando si por supuesto pero el hecho de que nos hayamos vuelto estúpidos no obsta a que la ley se aclare al respecto y que además y hay un tema político que tiene que ver que que el el esta este este carácter reservado de la reunión me da lo mismo porque eso no se define por por el carácter por lo que diga el presidente además el presidente dijo explícitamente lo dijo no digan nada de esto dijo no graben esto ¿por qué lo dijo? no tengo idea yo me imagino que debe ser ya una algo tan común si que que bueno que en fin o sea no y alguien de la derecha creo que ofreció que entregaron los celulares y dijeron no yo voy a confiar y que se yo es la clase política chilena yo creo que es como ya está bien está bien mira pero más allá de las tonteras recíprocas o no recíprocas creo que que ese es el primer punto a despejar es el segundo punto a despejar es el tema de el diputado desde el punto de vista de ojo su cargo en su cargo hay un conjunto de causales para dejar de ostentar su cargo que son las cosas que tiene que preocuparse un diputado y uno de ellos es que en tu actuar no comprometas la seguridad nacional esto da o no da para revisión de si compromete la seguridad nacional es una pregunta válida simplemente digo una pregunta válida en tercer lugar y aquí viene un tema que esto es indiscutible que es esto este caso en este punto es idéntico al caso Clinton idéntico se puede discutir de si lo que hizo el señor Clinton en el salón oval fue una cochina fue fue legal o ilegal ya o una falta administrativa porque claramente el mobiliario está usado para fines no propios de la administración pero ¿por qué te empezaste a reír Matu? porque mayor se hace el weón mayor se hace no está hablando y dice el mobiliario está usado ¿para qué? para que a los cochinos que están escuchando se armen la escena es absolutamente muy bien el conocimiento del equipo me encanta me tengo que reír ¿por qué querés que lo tome en serio? muy bien pero el punto de fondo y esto lo ha recordado en algunos en algunos postes lo ha recordado la Ale el punto de fondo por el cual Clinton entra en un proceso es por haber mentido exacto del perjurio ahí está el punto ahí está el punto y el punto es que antes de que le le hayan puesto una situación de presión legal formal investigativa el señor Mellado mintió mintió o sea el mismo se autodesmintió o sea que no puede decir la verdad dos veces o la decía al comienzo o la decía después pero las dos cosas no pueden ser ciertas entonces el mismo es la prueba exacto él dijo dos veces la verdad de manera contradictoria pero con gran idea el guía con gran idea no porque además yo sé yo lo conozco hace muchos años sé que es de buena fe no sé qué a quién no le ha pasado a quién no le ha pasado entonces entonces creo que en ese sentido el el diputado no está exento de al menos una revisión y aquí viene el punto político y por eso contesto lo que dice Darío creo que efectivamente hay un hay una decisión que tomar por parte del gobierno y una decisión que a mi juicio es muy sencilla en este caso el gobierno no está viviendo en la democracia de los acuerdos donde el perdón es un capital te llamo y te digo oye viste lo que pasó con tu partido oye eso nos complica un montón nosotros no queremos que haya problemas vente va acá y lo arreglamos corre así que haga la risa así como que le resuenan voces y conversaciones no soy tu padre públicas y privadas entonces entonces bueno eso en una en una doctrina ojo esto no es legal esto es una doctrina la doctrina establecida en un momento determinado establecía que este era el modus operandi que corresponde no es la doctrina con la cual ha operado la derecha que ve un problema y se tiene encima y te pide las cuestiones te manda transparencia te pide todo 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 y no te no te suelta te tira un oficio a contraloría al tiro al tiro al tiro no te suelta no te suelta entonces no lo que está pasando es algo completamente opuesto por tanto el gobierno a son de qué va a salvar a mellado por qué no dice bueno veamos encima que no vale nada o sea además al contrario llamar a renovación y le decís mire no hay esto cuando digo llamar no les da a llamar porque sale el presidente y dice han pasado muchas cosas esta semana muy graves lo más importante lo que ha destruido estados países por el mundo es la corrupción lo más importante que ha pasado es que se haya formalizado con tan con tantos y tan graves cargos a un alcalde emblemático de nuestra historia recién que por peligro para la sociedad se va precioso que se va precioso por peligro para la sociedad por peligro para la sociedad o sea adiós eso con eso tú le dices a la nacional el llamado hola estoy aquí entonces así de simple con eso ya activaba el mundo el tema después yo creo que tenemos que darle un tema a Frankfurt y que se yo ya nos quedan bueno nos quedan cinco minutos de podcast como siete minutos de podcast así que si Frankfurt mete en el tiro pero dale diez minutos más y Darío no tenemos programación constante Darío deja creer deja creer que en la muela me está dando el director llega Pedro con el comentario yo le prometo yo le digo a Correa le digo oye bueno así media horita sabiendo que la voy a hacer una hora pero Darío pero en un hotel está en un hotel sí está en Valdivia hay fotos más rato oye no se te perdió el celular Correa le avisamos o sea habla claro cuidadete no te pasó que caminaste quince cuadras en Valdivia y nadie te lo no va pasando por ahí atrás bueno pero cuento con yo iría por todo iría por todo vamos por todo no vamos por todo claro no sumamos vamos por todo oye espérate momento antes de dar la última vuelta de acuerdo metamos Frankfurt toda la cosa la escuela Frankfurt la escuela Frankfurt metamos la voy a decir ahora anoten los que quieran participar vamos a hacer un concurso de aquí al domingo y lo vamos a sortear el martes en la cosa nuestra habitual utilizando el hashtag la cosa nuestra obvio genérico participan y ustedes eligen entonces si quieren pueden poner bueno en realidad pueden hacer dos tweets y participan en las dos pero uno es con el hashtag en vivo hashtag en vivo y el otro hashtag mucho más para ver si quieren participar en el mucho más las 50 leyes del poder y mucho más no sé por qué lo usaron ni más ahí es mucho más ya 12 horas hashtag mucho más o en vivo hashtag en vivo entonces le ponen el hashtag genético la cosa nuestra y le agregan eso y ponen alguna cosa entretenida ay que buena onda chiquillos que nos hagan los podcast de emergencia oye que bien super bien Carlitos Correa habría invitado más seguido ay que bueno que vino la porque si hay cuota de género ya bueno que quieran pueden poner fotos alguna gente pone fotos de 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 casi capturas de pantalla eso siempre da más posibilidades de ganárselo porque cuando nosotros hacemos el sorteo que lo hacemos así ustedes saben cómo hacemos el que hace una cuestión larga como con foto queda como más destacado yo lo digo y vamos a la foto de mellao la foto de mellao búsquense fotos de mellao hagan memes hagan memes la wea que quieran participen en el twitter ay manquena en tiktok en instagram porque yo uso más fácil twitter y no en twitter ya entonces en eso y vamos a sortear dos entradas capaz que sean cuatro no sé capaz que sean seis pero dobles van a ser para el show en vivo y uno porque eso sí que es caro a los 60 lucas así que uno uno no debería hacer esas cosas pero es verdad para el all inclusive el del primero julio el día sábado que se va a estar increíble y que tiene límite tiene límite y claro porque es presencial y todo barayeto comistraje el tazón de regalo fotogroupal no sexo en vivo sexo en vivo volvamos por favor carlos correa yo me quedé con la duda cuál era la ley del no alcanzó a decir la ley ah no es que hay muchas leyes o sea tal no hay poder que no se había mencionado no hay poder en la mentira no hay poder en la mentira no hay poder en la mentira si cuando tú esto se juega justamente en que lo dejas antes pero sabés que este güey le llevó la ley que dijo cuando tengo una dificultad gana tiempo empezó a mentir pero ahí no entendió que no se trataba de eso no claro tocó con otra ley en el camino hay alguna ley hay alguna ley que es un refrán de que que no interrumpa a los enemigos cuando están cagados o sea no le regales tiempo ah para el presidente claro si el güey se está muriendo déjalo que se cociera un rato los RN claro no lo que pasa es que el presidente el presidente la caga porque en vez de ver las 50 leyes del poder del padrino lee esto entonces entra en el mundo líquido y se van a escuchar a las plantas como cantan las plantas y la caga oye va para la segunda edición el libro el libro ha sido un exitazo oye está muy está muy bueno está muy bueno el libro está entretenido tiene sexo tiene harto sexo pero por supuesto pero si yo lo leí me tocó comentarlo en Comando Jungle y de hecho parte de las cosas que había mucha preocupación la gente estaba preocupada por las relaciones que tenía y todo lo demás y una persona me dijo mira no te preocupes no te preocupes lo que pueda decir Mirko en su libro porque Mirko se ha convertido en una persona que habla con las plantas entonces lo que cualquier le dice cualquier cosa que digan que el libro dice dice no el autor habla con las plantas entonces ahí ya queda como listo y además de eso dice hay evidencia de video hay evidencia de video me mandaron un video donde efectivamente Mirko habla con las plantas así que pero el libro yo por lo menos hay hecho es bien interesante tiene episodios episodios que yo conocía los que yo conozco Mirko es bastante riguroso y otros que yo no conocía que lo encuentro muy entretenido y de hecho hay mencionado prácticamente todas las figuras políticas de este siglo y también la pasada por tres medios las historias de Mercurio son deligantes está bueno el libro a mi me gustó y además están todos ustedes mencionados con detalle Darling hay que hacerle también un queque a la ghost writer que ya pero no sé ahí viste que está ahí como Mirko como que te agarra el no sé no pero la edición de la es que no pero es que es correcto la edición que hace la Ale Carmona del libro es muy bueno porque ayuda a precisar y todo y porque si no sería claro si no sería una conversación eterna con las plantas o sea de hecho tiene tensión yo creo que gracias a la gracias a la Ale Carmona no 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 a mí me consta porque me tuvo de paño de lágrimas no sé si ustedes a mí me tuvo de paño de lágrimas durante el proceso porque me iban mandando cuestiones y sufría porque este weón cuando empezó a hacer el libro dijo justamente ahí ghost writer y ya y a un par de weas que me entrevisten y después cachó que no porque tenía que meterse meterse en serio meterse en serio y el weón estaba o sea el último día que lo entregó andaba ya llevaba no sé dos meses idiota porque tuvo que trabajar mucho 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 así que yo creo que este va a ser primer y último libro que nunca más se va a meter pero le quedó bueno nosotros cuando en los seminarios llamábamos a eso el momento bebé de Mirko como cuando el bebé está mañosito mañosito ahora las guaguas la hora de las guaguas ¿ustedes se dan cuenta que lo que Mirko escribió un libro Mayor le escribió como seis? no sé de hecho termina este podcast y dicen que la editorial va a sacar cuando Mayor cuente sus memorias ahí lo tiramos a la competencia porque escribir teóricamente no 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 tiene ningún mérito pero no se sufre me están preguntando que termine este podcast no quiero perjudicar a tanta gente pero tengo a las memorias tengo pero termina este podcast me estaban diciendo termina este podcast y ya va a salir pronto la verdad la historia de Miguel Mellado visto por el padrino sí no va a terminar el libro se viene el seminario el seminario Mellado termina Mellado Mellado que quedó Mellado hay una palabrita para Frankfurt o sea yo puedo hacer un análisis del caso de lo que reporté antes de pero antes que lo hagáis porque lo mío es mucho más breve en este sentido es que el el ya por lo que pasa lo que pasa con el presidente con Gabriel Boric es que yo creo que está muy irritado con cuánto se ha alargado el conflicto al interior de cultura y tengo la sensación que ahí sin querer queriendo respiró por la herida porque porque eso le golpea en esas costillas que le duelen mucho que es su mundo su mundo que lo llama porque lo llaman y le dicen qué chucha tu ministro porque más ni siquiera están enojados con la subsecretaria como se han encargado el mundo de la cultura en su inmensa mayoría dejarlo muy claro buena onda con la subsecretaria Andrea Gutiérrez que proviene de ese mundo y muy mala onda con Jaime Aguirre que parece que todavía no se ha enterado que tiene paralizado cultura hace como un mes eso Carlitos juegue nomás usted ya a ver la primera cosa es porque Jaime Aguirre es ministro porque cuando lo nombraron ministro todos quedamos asombrados además yo no tengo claro si votó a prueba o rechazo y por eso tengo mis dudas yo imagino que todos los ministros me imagino pero yo tengo mis dudas si votó a prueba y sería bueno que algún ministro lo cuente que diga yo voté a prueba porque yo de verdad pero la verdad razón que lo nombraron ministro es porque en efecto hay una especie de conato rebelión entre Pato Fernández y la ministra Brodsky efectivamente por el tema de los 50 años que era quien tenía el control del relato lo cual es un asunto ridículo y patético pero en fin pero había hay una pelea por el relato había una pelea por el relato de los 50 años quien tenía ese tema la ministra Brodsky y el tema quedó sin relato porque hasta ahora yo no he visto nada no claro y la ministra Brodsky después de se aburrió de hacerle la pega a Pato Fernández se dio cuenta que era ministra y que tenía ella la que firmaba empezó a apropiarse las cosas y la sacaron entonces ponen a alguien más dócil y que efectivamente puede porque ya está Jaime no es el antiguo Jaime Aguirre es una persona que ya está en los cuarteles de invierno entonces por tanto tú ya sabes que ya bueno ser ministro pero no es el Jaime Aguirre que el ejecutivo de televisión que hizo todo lo que hizo y la estrella que era y con todo el talento que tenía que era mucho y llama talento también para las maldades esta es una versión ya más más abuelito de Jaime Aguirre cuando era y lo llaman básicamente para que el ministro sea dócil al tema del relato y por eso básicamente el ministro no hace nada por eso tienen paralizado esto el tema de la Feria de Frankfurt es porque y de hecho es bien interesante quién filtra esto esto es una filtración que viene de la cancillería específicamente de ProChile porque en ProChile se dan cuenta que no habían pedido plata para ir a la Feria de Frankfurt cuando usted quiere ir a la Feria de Frankfurt que es un evento importante tiene que pedir plata hacienda tiene que poner la glosa porque se va a gastar 8 millones hay un responsable tiene que rendirse son platas públicas la producción es muy cara la producción es cara usted tiene que hacer eso y esa pega cultura no la había hecho nadie se había dado cuenta no habían pedido las platas haciendas y los tipos de ProChile se dan cuenta que no iban a ir a la Feria de Frankfurt también ellos son parte interesada y entonces deciden para presionar esto filtrar esto a Exante el editor de Exante fue destacado en la jefe de comunicaciones de ProChile así que ahí el vínculo es directo y el tema habría quedado solamente ahí en Exantes que no va a ser que todos los escritores y específicamente uno que es el bien leído en la moneda que es Contardo convierte el tema en redes sociales en una especie como de 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 enojo y además Oscar como es le cobra todas las boletas que le tenía aquí requeran muchas muchas y a partir de ahí se produce una serie una especie de de despertar y los escritores se dan cuenta que están fuera y van a reclamarle al presidente el presidente por razones que yo desconozco decide retar públicamente a De Aguirre hay gente que dice que él estaba enojado con De Aguirre hace un tiempo había comentado en varias partes que era un cambio que no le acomodaba que no se sentía cómodo con De Aguirre y por eso lo que hace es básicamente para presionar lo que renuncia ese es la ese es el escenario que pone yo no sé si no eso no te lo creo bueno o sea cuando si a un ministro lo retan hacia un público le quitan hacia el precio si no esa no era la intención ese es como el efecto que uno espera si a ti ministro te rellita el presidente en público porque es distinto que te llevan a la oficina y te te cante las 40 otra cosa es que lo hagan público yo no había visto eso no de hecho de hecho el presidente mira mira te lo haces con una comparación Darío una comparación que creo que tú conoces bien cuando fue el episodio este de la ministra Siche con el avión que iban y volvían de mirante se acuerdan de ese episodio maldito el presidente no la retó en público la llamó a la oficina y le dijo le llamó la atención y después dijo mira hay que mejorar la gestión más bien más bien incluso le puso la dio dio como entender que efectivamente se había equivocado pero que ya la había llamado la atención no la retó en público no la retó en público y en otros eventos donde efectivamente los otros ministros han tenido desaciertos dificultades con el tema presidencial el presidente el presidente solo ha retado en público a dos ministros a la ministra Ríos y ahora a Deirdre ahora yo creo que con todo con todo lo que la importancia que tiene la feria y me declaro parte interesada porque ojalá me invitaran nunca voy a ninguna cuestión pero si me invitan voy con todo lo que me interesa desde el punto de vista personal que Chile vaya a la feria de Frankfurt no me parece que es un tema en el cual el ministro el presidente se debió haber involucrado públicamente porque no tiene nada que ver con la agenda del país o sea este es un tema que le interesa a Ñoñoa para decirlo a Tabelli y un par de boliches más o sea somos unos pocos y unas pocas las que no estamos interesados en el tema de la feria de Frankfurt y no significa que no sea importante porque el fútbol claro le interesa un poco más de gente pero está como en la misma categoría inspira a las nuevas generaciones a escribir que algún premio tengase ya te compro todo pero involucrar al presidente en elevarlo a esa categoría me parece que es una estridencia política que no se justifica a ver yo creo que el presidente tenía un problema que sí es objetivo él ha construido dentro de su repertorio discursivo y actoral como líder el concepto de este presidente que es lector que es lector imperitente que se está comiendo un churrasco y está ahí con el libro que busca cualquier momento que se baja del auto presidencial con el libro en la mano y que cita más gente que peña y que cita y que cita a más gente que ganan los peñas y gente mucho menos fome y también menos importante pero menos fome que que el rector que el rector el rector el rector el rector el rector porque yo yo patética hace más de no pero yo voy a hacer una cosa ya sé yo el año 2012 fui invitado al Scrooge a ver una conferencia la primera vez que alguien era invitado al Scrooge para hacer una conferencia que no fuera así como analizarle las platas a un economista que revisaba las platas al Scrooge una conferencia sobre temas públicos entonces yo digo en ese momento era así además digo lo más sorprendente es que no sea tema en este lugar que el rector más importante del sistema no está en esta reunión eso para los rectores allí presentes fue muy doloroso sobre todo para los principales por supuesto ustedes comprenderán entonces así que por eso digo el rector para decir en el fondo que bueno que es muy importante ahora el presidente Boric como lector esa figura este 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 arquetipo Boric lector no puede no cuadra no calza con decir ah no pero a la feria del libro de Frankfurt nos bajamos porque nos invitaron como invitado a honor nosotros no vamos porque no no cuadra para peor eso se sabe esto se sabe en medio del escenario simpson para peor es cierto como bien dice la Ale como bien dice la Ale que lo dice sin decirlo pero bueno voy a interpretar cuidado con la Ale no no porque le va a gustar le va a gustar la interpretación ya porque es cierto que las ferias y que se yo es un mundo aparte que tiene poco que ver realmente con el escenario del libro en sentido estricto los invitados son más o menos los mismos siempre no necesariamente son los invitados aquellos que han tenido los libros más relevantes de último tiempo los que venden más no es verdad entonces las invitaciones corren por cuenta de una especie de orgánica sistémica que no siempre es homogénea porque hay ciertos hay ciertos conflictos internos pero que en el fondo si uno no está metido en esa discusión no está ahí invitado nunca claro eso es así no está ahí ni siquiera en la prenumina tampoco campea en esos espacios o sea claro exacto entonces pero pero ese es un ambiente ese es un ambiente y ese ambiente efectivamente es un ambiente que tiene mucho interés y en el cual tiene mucho interés el presidente y ese ambiente le habla al presidente como dice Carlos Correa y el presidente le habla a ese ambiente y ese es un ambiente que que te llena la cabeza de problemas ahora dicho esto obviamente el asunto no es salir a comentar la realidad y eso no puede volver a ocurrir el presidente no comenta claro no puede comentar la realidad lo que tiene que hacer es decir a ver voy a llamar a Fran como miren Piñera hablando con ASGener voy a llamar a Fran oiga podemos un problema por eso se dijo que no porque no estaba un problema administrativo yo no sabía de esto y la verdad es que quiero quiero solicitar que Chile sí acepte ustedes me permiten sí aceptado ok se comunica no si Chile va Chile va hubo un problema un error administrativo un error administrativo se resolvió el error administrativo y Chile va después se filtrará que fue el presidente en primera persona claro la llamada telefónica y qué sé yo pero el presidente no puede salir a decir que no está de acuerdo con el ministro y que no sabía que no sabía y además no decir que se resuelva en vez de decir y he instruido que se resuelva el asunto y que vamos a Frankfurt o sea si vas a salir a decir esas dos cosas que no debes decirla porque es comentar la realidad y no corresponde que el presidente comente la realidad sino que el presidente ¿qué es lo que hace? las leyes la eficacia es más importante que la eficiencia la importancia es que se haga lo que dice el presidente no que el presidente diga algo claro no sobre todo si va a salir a decir algo y no se hace lo que él quería y no se hace no es absurdo o sea imperdonable imperdible e imperdonable las dos cosas juntas oye quiero mostrar esto lo están viendo ¿cierto? sí muy bien esto es un ejercicio pedagógico así didáctico muy claro hashtag la cosa nostra si quieren ir al en vivo hashtag en vivo si quieren ir al 50 leyes y mucho más hashtag mucho más listo participan de aquí hasta el domingo en la noche y el martes lo vamos a sortear en el podcast ¿estamos claros? ahí se entiende ahí se lo explicó y yo entendí muy bien qué grande mayor oye mira es momento de retirarnos yo quiero en la misma lógica que partimos este podcast quiero clasificar aquí el whatsapp que tenemos con con Carlos Correa que hace algún rato me escribió y me dijo oye hueón fútbol el gol de Ben y la frase del maldito mayor es de la cagué solamente está diciendo que Ben ha hecho dos goles en lo que en serio en lo que mayor escribió el libro Ben hizo dos goles pero la gente la gente es súper leal a este podcast porque porque efectivamente según corrígeme Darío como 1.600 personas conectadas sí claro no 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 es que sean no es que sean fiel al podcast tienen un celular igual que yo y ponen ahí el partido entonces están ahí qué sé yo a dos bandas a dos bandas están tucu tucu oye vamos a hacer vamos a en 32 minutos vamos a popularizar el tucu tucu eso nomás te estoy diciendo cuando cómo va Chile entonces 1-0 o 2-0 2-0 echemos de decirle a los 1.600 que el 32 minutos también necesita suscriptores no para que estés nos sobran nos sobran no no es cierto oye no pero estamos bien está buena está bueno el proceso de construir comunidad ya jóvenes queridos oye Carlos muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes por la invitación Ale que bueno verte igualmente y hace tiempo que no salió bueno ya pues ya voy a ver Alberto y todo bueno sí gracias sí salió bueno el carrete nos vemos chau 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 hasta no la lengueta chau